Mami, déjate ver Quédate conmigo un ratico Te voy a comer Lo que enconde ese pantisito Tú muy bien me conoces Yo tengo un tiempo atrás de ti No puedo dormir por tu culote Ven, súbete encima de mí Boca chula, me gusta tú Que Dios te bendiga El espalda tiene un tatú Que me gusta más Boca chula, me gusta tú Que Dios te bendiga El espalda tiene un tatú Que me gusta más Te miro y se me entró un deseo de comerte Tengo un descomputé feo, te pasaste Secuéstrate en el parqueo y computaste Es que tengo muchas ganas de encontrarte Mami, déjate to' Que no llegue la llamada pa' la to' Yo quiero una noche entera pa' los dos Que nadie me interrumpa Paga tu celular Ven, disfruta y entra en calor Caliente como el sol Ven, matame las ganas, estoy aquí Que el tiempo no se para, pero sí Te vienes pa' mi cama Puede ser que te enamoré Y te pongo a puta, yeah Te quita el colalé Tú tienes un lonalcito por ahí Déjame ver Que te lo voy a comer No pienso en TVT Pa' comerte enterita Esta noche te doy tres Mami, déjate ver Quédate conmigo un ratico Te voy a comer Lo que enconde ese panticito Tú muy bien me conoces Yo tengo un tiempo atrás de ti No puedo dormir por tu culote Ven, súbete encima en mí Boca chula me gusta tú Que Dios te bendiga El espalda tiene un tatú que me gusta Boca chula me gusta tú Que Dios te bendiga El espalda tiene un tatú que me gusta El baby es reproduciendo FNS Entertainment Tomaro del Villar Ok... Que Dios te bendiga Gracias.